Sabe que con tu forma de ser libre Estás edificando libertad Con esa tu costumbre de colores Y tu conocimiento sensorial Sabes que somos muchos en la tierra Los que vivimos música y amor Más allá de países y fronteras En una compartida dimensión Sabes que nacen hijos de la fuente Sabes que crecerán y cantarán Pero que sea el sol Que sea el sol Si es en el campo Mejor Que sea el sol Que sea el sol Si es en el campo Mejor Mejor Es el camino Es el camino Que comunica al hombre Con su Dios Sube por la ladera Meregrino Hasta la cumbre Hasta la cumbre de tu elevación Meregrino Que sea el camino Que sea el sol Que sea el sol Si es en el campo Mejor Que sea el sol Que sea el sol Y a esa vida Y a esa vida Yo le he cantado Y a esa vida yo le he cantado esta canción Voy a hacerla junto con otra después Y espero Que podamos sentir el ritmo todos juntos aquí En el país del disimulo Si hay un ovni Es un globo Es un ilícito Un robo Un genocidio es obediencia Y la apariencia es lo esencial Una coima Es un arreglo Y el pueblo Es una masa Que no sabe lo que pasa Por secreto sumarial Eso sí Con elegancia Van robando Van mandando Eso sí Disimulando Para que No quede mal Si hay miseria Que no se note Aunque explote Quien explote Quien explote En el país del disimulo Todos andan En el curro En el país del disimulo No, no pasa nada Está todo bien Está todo bien Si, está todo bien En el país del disimulo En el país del disimulo Quiero ser un forastero Y no un cómplice del juego De esa franela hereditaria De mentir para vivir Solo soy un emergente El país de lo evidente El país de lo evidente Con locuras y defectos Que no sé disimular Pero es cierto Me divierto Me divierto En el baile de disfraces Donde pelan Esta frase De careta Y antifaz Si hay miseria Que no se note Aunque explote Aunque explote Quien explote En el país del disimulo Todo anda como el curro En el país del disimulo No pasa nada Está todo bien Está todo bien Está todo bien Está todo bien Si, está todo bien El tiempo se acaba El siglo se va Frenética avanza La era nuclear El grito de un hombre Se pierde entre mil Y nacen los jóvenes Del año 2000 Y donde están ahora Los geniales científicos Inventando la bomba De rayos pacíficos De rayos pacíficos ¿Dónde están ahora Los filósofos críticos? ¿Dónde están ahora Piñendo sus palabras De intereses políticos ¿Y dónde está el bien? ¿Debajo de quién? A donde hay un ejemplo A donde hay un ejemplo Que nos sirva de ley La crisis del hombre Es casi total De sólo valores De sólo valores En lo material Impone la fuerza Sobre lo sutil Su débil Su débil conciencia Se arrastra a servir ¿Y dónde están ahora ¿Y dónde están ahora Los psicoanalistas? Palmando la neurosis De los accionistas De los accionistas ¿Y dónde están ahora Los hippies pacifistas? Peleando para mantener Peleando para mantener A sus familias ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú? Famoso gurú Ahora que se fueron Ahora que se fueron Y apagaron la luz Esta es la gente Del futuro Y este presente Tan de apuro Es el material Con que edificaremos Su mañana total No sirve de nada Clavarse el puñal Llorando la carta Del tanto fatal Tenemos que hacernos Un mundo mejor Porque éste está enfermo Y nosotros no ¿Y dónde están Las ganas de vivir Una fiesta? No vale reprimirse Cuando toca la orquesta ¿Dónde están ahora Aquel cantor de protesta? Cantando a los gritos Su nueva propuesta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Subimos a la música De rock and roll Esta es la gente del futuro Y este que se lo da de apuro Es el material que edificaremos un mañana total Es el material que edificaremos un mañana Haremos un mañana, haremos un mañana total